bueno hoy día les voy a enseñar a cómo desinstalar programas de dos formaciones la primera es con el panel de control vamos a desinstalar programas y buscamos el total video converter agarramos y le damos un clic y desinstalarlo seguro que desinstalar completamente total video converter y veamos cómo se desinstalar lo pone si a todo y esa es la primera forma vamos a ver ya no se encuentra la segunda forma vamos acá todo programas es el format factorina nos vamos a uninstall y aceptamos si está seguro usted va a remover de forma factorina bueno y ahí empieza a desinstalarlo bueno una vez desinstalado miren si ustedes no me creen va a abrir ubicación y ya no tiene miren y eso quiere decir que la desinstalaron desapareció solito bueno eso es todo gracias bueno y eso es todo